... Seguimos con los bloques políticos, le prometimos hoy un programa netamente político y seguimos con todo lo que son las ciudades en la zona norte de Rosario, en este caso vamos a San Lorenzo con Guillermo Machín, que es precandidato a concejal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Guillermo además es compañero nuestro, trabaja con nosotros en Cablevisión, así es que un amigo de la casa. Sin lugar a dudas, y te cuento que Guillermo Germán Machín es precandidato a concejal dentro del Frente para la Victoria, en la lista de San Lorenzo histórica, histórico, perdón, y que se presentan dentro del Frente para la Victoria cuatro listas. Esa es la interna en San Lorenzo. Esta es la interna en San Lorenzo. Del peronismo. Sí, una interna con particularidades. Dentro del Frente para la Victoria, cuatro listas, una en cabeza de Above, la otra de Remundino, la otra de Díaz, y la otra Guillermo, quien está con nosotros. ¿Y qué es lo histórico? Que San Lorenzo ha tenido un shock político, y lo dejo a criterio de Guillermo, ¿no? Un shock político muy importante a partir de la última administración de Mónica de la Quintana. Hasta allí, todo lo que fue el manejo político en cuanto a creación y demás del actual senador Traferri, dio un paso al costado y fue superado por el actual intendente Leo Raimundo. Entonces hoy el peronismo, el justicialismo, tiene grandes desafíos. ¿Cuál es? Volver a ser protagonista. Creo que por ahí andamos, Guillermo. Es tal cual. San Lorenzo históricamente fue peronista. Yo creo que la gente lo que quiso es darle una lección al peronismo que estaba conduciendo en ese momento. Lo que hicieron le dieron un castigo votando al socialismo, el cual ya lleva seis años de gestión en San Lorenzo, pero bueno, la gente como que quiere volver a sus raíces, volver al peronismo. Y nosotros lo estamos sintiendo ahora en participar en esta interna, como la gente nos pide el cambio dentro del consejo. Estamos hablando que es legislativo, no ejecutivo. Se elige solamente concejal en San Lorenzo. Y nos demuestran que realmente lo ven bien, que la juventud participe, que vuelva un poco... Que el consejo se inclina un poco más, que se logre el equilibrio. ¿Por qué? Porque el consejo, al no tener un equilibrio y ser solamente de una línea política... ¿Cuál es la composición hoy en el consejo de San Lorenzo? Seis a uno a uno, porque son seis de socialismo, uno del justicialismo y uno del vecinalismo. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que haya un equilibrio dentro del consejo para que se controle, pero bien. Sin control se pone en duda la transparencia de una gestión, que es lo que nosotros no queremos. Y obviamente controlar para que el día de mañana, si el oficialismo llega a tener el poder en San Lorenzo, encontrarnos que con las arcas municipales estén en regla. ¿Qué te convenció para ser candidato? Porque es difícil, ¿no? De repente estar del otro... Con Guille hemos compartido un montón de notas y demás, de viaje, y de repente pegar el salto, hacerte visible, es por un lado una apuesta personal muy grande, pero por otro una apuesta práctica de visualización también muy grande. Exacto. Sí, bueno, yo siempre vine militando con amigos, en distintas listas de justicialismo, en algunas internas, pero bueno, ver cómo se fueron dando el paso a paso del consejo, mi trabajo que me dejó mucho también entrar a distintos lugares de San Lorenzo y a distintos niveles sociales que tiene San Lorenzo, ver las necesidades, las carencias, esas campañas del bolsón, la chapa, y sabe la gente que esa es una campaña cortita y que después le van a soltar la mano durante cuatro años. O sea, nosotros viendo todo ese plano, el plano político del peronismo, que nunca fue entrido, que yo le llamo que los viejos políticos del peronismo son los hongos, esos que no dejan crecer nada abajo, que no regaron semillero, y bueno, vemos esa falta de conducción, de joven en el peronismo, y dijimos, bueno, vamos a participar. Un poquito que nos conozca la gente, otro poquito que nos ayude, nos dé una mano, podemos llegar a conseguir una banca en el peronismo. ¿Y te ayudó a trabajar en los medios? Te di muchísimo. ¿Sí? Me abrió muchas puertas, sí, 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 sí. De tener el conocimiento, del manejo de los medios, y bueno, y haber transitado toda una vida trabajando en los medios y haciendo, digamos, un buen papel dentro de su trabajo, con los colegas. Yo creo que el tema del diálogo entre colegas, el mantener códigos, eso es lo que sostuvo, que hoy día yo vaya a golpear un medio y me dieron una posibilidad de charlar. Y fíjate, Flor, que de las cuatro listas que hay dentro del Frente para la Victoria, dos están encabezadas por gente que trabaja en los medios. Hasta, te diría, dos y media, pero vamos a poner de dos, seguro. Una por Díaz, que es uno de los conductores de Reynald Díaz, que es uno de los conductores del noticiero de la TV regional, de nuestro Canal 2, y la otra por Guillermo, que, bueno, es hombre de Somos Rosario, Somos Noticias. Me queda una pregunta. Vos manifestabas entre muchas, pero bueno, una de las tantas. Después le quiero preguntar algo del tema de salud de San Lorenzo. Pero de las críticas que hacías a lo que fue la administración justicialista previa a perder la intendencia, ¿qué otras le sumarías? ¿Qué es lo que hizo mal el justicialismo para en San Lorenzo perder la municipalidad y terminar con esto en el Consejo? Seis concejales del oficialismo y solo uno del peronismo. Encerrarse, encerrarse, no salir, delegar la intendencia a un familiar directo, como era la esposa. Yo creo que el senador ahí se equivoca. Por eso, pero bueno, ahí es lo que hablábamos, no nutrir jóvenes dirigentes. ¿Es solo encerrarse? ¿No hay mala administración? No hay... Hubo una comisión investigadora que en ese momento la integraba el actual intendente Raimundo. Pero bueno, han llegado al gobierno y supuestamente no encontraron a nadie porque nadie fue preso, nadie está investigado. Aparentemente llegaron y la administración estaba bien. O se vienen tapando capa a capa. Esa es la duda que tenés. Esa es la duda que yo tengo. ¿Qué sé yo? Voy a la otra pregunta, pero me parece interesante esta visión. Ha habido problemas en San Lorenzo con el tema de salud, el tema del PAMI, y es algo que todavía está vigente y que está lejos de solucionarse. Es una pena lo del PAMI, lo que está pasando en San Lorenzo. Pero yo decía, el tema del Instituto Médico Regional es un final enunciado. Era un final enunciado. Sabíamos que iba a terminar en esto, pero como antes nos tocaban a nosotros, a los jóvenes, a las obras sociales, uno tiene los medios para venir a Rosario, para hacerse atender acá o traer a nuestros hijos de acá. Pero claro, ahora se metieron con los viejos. Los viejos no todos pueden trasladarse a Rosario y dependen de un familiar. Entonces explotó la bomba. Tocaron a los viejos, que era el último que podían tocar, lo tocaron y explotó la bomba. Pero bueno, esto es la consecuencia de que... Está hablando del Instituto Médico Regional. Esto es la colación de que los mismos actores que son dueños del regional también participan de la asociación médica y también son funcionarios políticos. Están en el consejo. Ollero es parte del regional. Galareto, parte del regional, fue senador provincial y parte de la comisión de... Ahí tenés una conjunción de cosas, además de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el hospital? Porque además de las clínicas privadas, tenés un hospital que tampoco da basto. El hospital... El esfuerzo de los empleados es sobrehumano. ¿Qué pasa? Nosotros en los años 80 teníamos... Habíamos logrado, había logrado la ciudad con la gobernación, con el intendente Hugo Ripa, de llevar la salud a los barrios, a las vecinales, que eran los dispensarios. Entonces todos los previos se atendía ahí y no se iba al hospital. La famosa descentralización... Se sacaron la salud de los barrios, se satura el hospital. No tener clínica privada en San Lorenzo con las horas sociales, la gente que tiene horas sociales también va y satura el hospital. Entonces el hospital no da basto. Y cuando nosotros decimos que el hospital es provincial y el hospital, nosotros decimos que tiene que tener un piso exclusivo para alta complejidad por el nivel de empresas y trabajadores que tenemos en la región. Un piso completo para maternidad. En San Lorenzo las partidas de nacimiento nacieron todos en Rosario, en Baigorria. Hay un alto porcentaje de chicos que en su partida de nacimiento figuran nacido en Rosario, Baigorria o en otro lugar y no en San Lorenzo. O sea, es una locura. O sea, San Lorenzo es una ciudad importante, es careciera departamental. Sí, además tiene, digo, en cuestiones de geografía le resulta más fácil una persona que viva en Beltrán o que viva en Bermúdez por ahí ir a San Lorenzo que venir acá a Rosario. Pero sí, Florencia, eso, más allá de, eso, hay que apuntar ahí, igual cuando hablamos de descentralizar nuevamente, que la salud llegue a los barrios, que los servicios lleguen a los barrios. Por ejemplo, en San Lorenzo perdimos dos barrios, prácticamente. Barrio Norte se siente más de Puerto San Martín que de San Lorenzo. Por una obviedad que cruzando el arroyo solamente tienen mejor asistencia médica, mejor acción social, asistencialismo. Entonces la gente va y hace su domicilio en la casa de algún pariente que tiene en Puerto porque tienen mejores prestaciones. Y no, yo, si viviera en un barrio barrio norte haría lo mismo. Perdón, haría lo mismo. Y después barrio Las Quintas también se siente en un barrio que son más de Aldao que de San Lorenzo porque están totalmente aislados. Yo estaba recorriendo barrio Las Quintas y vi que si se pavimentan 600 metros se llega hasta la autopista y se cubre todo lo que es barrio Las Quintas. Y hay un camino que cruza a Labroño que se llama Camino de Aca que sale a 400 metros a la ruta 11. Si se hacen esos mil metros de pavimentos se ingresaría un colectivo que viene de Andino pasaría por barrio Las Quintas barrio 3 de Febrero y llegaría hasta Rosario que ese es otro tema el transporte no está llegando a los barrios periféricos. Yo quería completar con dos cositas. Primero Guillermo nos visita hoy Guillermo Germán Machimple candidato a concejal La primera vez que me dicen mi segundo nombre. Yo siempre incluso me lo borraron de los títulos lo cual después voy a hacer una denuncia entre las que quería decir que una de las cosas que Guillermo nos nombraba era del ex intendente Ripa el hijo del ex intendente Ripa lo acompaña en la lista y respecto del PAMI porque uno habla del PAMI en realidad el problema y yo sé que esto me toca y ustedes y todos los que me conocen saben que me toca de cerca pero está a comprobarse lo que voy a decir es una responsabilidad directa del Instituto Médico Regional porque en San Lorenzo no hay otra terapia intensiva que la del Instituto Médico Regional de ahí hay gran problema. Exacto y usan eso en forma de preste para recuperar las cápitas que ya le habían sacado por mala atención y bueno y está todo por verse el tema de la función Bueno, mi papá muy bien en el regional vos lo sabés bueno así que si quieren me quieren hacer una nota con Guillermo cuando pasen las internas y esto va al margen de Leo Raimondo hay otra cuestión el tema de salud no puede quedar solamente en manos en cualquier ciudad y menos en una ciudad importante como San Lorenzo de una clínica privada digo la salud pública es una cuestión del Estado y evidentemente hay que ampliar el hospital obviamente está quedando chico yo digo que para dar una solución rápida al tema de la salud privada se tiene que poner de acuerdo gobierno privados y sindicatos yo creo que si se juntan los sindicatos y los gremios pueden levantar la clínica Moreno pueden levantar la clínica Sur que sea un instituto médico sindical la clínica Moreno es la que está pegadita a Redestar es tan linda que está cerrada y abandonada pero hubo una época que había tres clínicas clínica Sur clínica Moreno y el instituto médico regional no quería que Guillermo se vaya ya que nos visita como precandidato después va a haber otra vuelta si le va bien para octubre pero hay un tema Guillermo que vos y yo hemos recorrido con Florencia en su oportunidad también seguramente te ha tocado alguna vez con ella el tema de los camiones la vergüenza la cantidad de accidentes la cantidad de muertos ¿tenés alguna idea respecto a eso? porque vos conocés bien todas las rutas la hemos transitado hemos quedado aislados hemos quedado aislados con Machín sin poder salir sin poder salir sin poder salir la única vida teníamos el Paraná para salir pero bueno como no sabe nadar yo solo bueno ahora tenemos la suerte que se abrió el ingreso de la bajada Urquiza si lo dije en una muy buena hora no alcanza tampoco si viste encima la Urquiza está atravesado por tres vías del ferrocarril yo creo que habría que solucionar ahí el tema de poder hacer un puente por arriba de las vías para que los autos no queden parados tanto tiempo se solucionó bastante con el tema Urquiza con la bajada Urquiza ¿y coincidís de llegar a un acuerdo con Puerto para que se abra la continuidad y el puente del camping? por supuesto esa bajada ¿te ubicás Joletflor? no una bajada provisoria está el camping y ahí está es más cuando se cayó el puente y el puente de la ruta 11 estuvo semicolapsado semicolapsado abrieron una salida provisoria a la altura del camping municipal de Puerto sí por supuesto se necesita ya con urgencia esa bajada porque el acceso norte con la temporada de cosecha alta queda totalmente taponado no se puede circular y también ver el tema porque tenemos muchos sanlorencinos que viven en Ricardone ver cómo poder hacer un acceso para que la gente que vive en Ricardone que es de San Lorenzo o trabaja en la cerealera entonces puedan ir tener una colectora que hay una que también es de tierra que pasa por el basural el viejo basural de San Lorenzo y desemboca el cementerio yo creo que también hay que pensar en esa gente que viaja todos los días bueno ¿algo más? no, muy bien ¿y tenés encuesta? mirá nosotros por falta de presupuesto no hicimos encuestas sí vemos algunos periódicos de San Lorenzo que sacan algunas encuestas y nos dan favoritos dentro del peronismo y bueno estamos muy contentos la gente la tropa está contenta porque eso es importante que la gente que trabaja los otros precandidatos dicen que ellos son los que están primero yo me remito a lo que dicen los periódicos no es porque yo la haga la encuesta porque no la podemos hacer pero sí las encuestas lo están dando muy bien y estamos contentos hay un candidato es cierto que este es un chisme pero la verdad que está lo vamos a preguntar no, no, no no, no es cierto que te hiciste llamar el facho machín no, es un apodo que me pusieron acá mis compañeros de trabajo yo no tengo nada que ver porque hay un precandidato amigo mío que juega el tenis también que está endemoniado no, no me diga sí no le gustó y si hiciste el facho yo no le voy a poner bueno, no sé sí, sí, ya sé lo que digo ya sé lo que digo le mando un saludo grande a Marcelo ah, va a estar Marcelito bueno, comenté no, porque la gente en la calle es así che, ¿cómo el facho? ¿de cuándo el facho? yo le agradezco pero bueno no es para tanto bueno listo muchas gracias gracias a ustedes gracias a vos no se vaya volvemos enseguida gracias a vosotros